Buenas noches marujones que ya tenemos aquí el folleto del aldi el primer folleto del año yo voy a decir una cosa me parece un cacorro así porque porque diréis pues porque ya no hay tantas cosas ricas como en estas navidades claro nos hemos flipado con el turrón los roscones los productos de luz y esas cosas tan buenas que ahora que nos toca zumo de naranja y por dentro hacer deporte así que qué me cuentas menudo bajón estoy a la cuesta de enero pero bueno aquí estamos vamos a comentarlo a partir de este miércoles 4 de enero yo seguía esperando un roscón porque 4 de enero significa que todavía no han pasado los reyes o sea que deberían de ponernos un roscón todavía no probar del aldi si hago de los ramas que los de los ramas están buenísimos me han dicho que el roscón del mercadona está deliciosamente rico tengo que ir a comprar uno para el día de reyes y como sigo diciendo aquí en pastelería ricas en mi barrio así que pues a lo mejor terminó el problema del mercadona no sé ya veréis bueno vamos a ver qué tenemos pues la naranja por aquí queso que también está rico detergente para la ropa el lo de los tents estos y zapatillas vale así que vamos para adentro bueno 4 kilos de naranjas a 325 el kilo a 81 céntimos no está mal no está mal pone origen españa luego dicen en los comentarios me dice la gente que es mentira que no son de españa no lo sé yo comento lo que pone en el folleto más no puedo hacer por aquí la manzana golden 1 99 2 kilos vale te sale el kilo a un euro así que no está mal la calabaza 109 el kilo por aquí tenemos este el romanesco esto me encanta porque está esta verdura me parece súper original así con esos montañas estas montañitas así me parece súper bonita 155 y los tomates a 169 y luego ya por aquí el boñato ajos a 139 la bandeja está de fresas bueno esto es carísimo el otro día que os puse el vídeo del mercadillo que luego me han dicho hay gente que no es de calidad bueno no sé la calidad donde has comprado tú porque yo a mí me encanta y me parece buenísima la fruta a ver que saber comprar no todos los mercados no todos los puestos del mercadillo son igual de deluxe pero mercadillos que valen mucho la pena bueno esto flipar nos compramos nosotros una bandeja es verdad a ver tendría kilo y pico yo creo que tendría casi dos kilos nos costó dos euros con algo creo que eran dos euros 50 la caja de fresas cierto es que vienen algunas malas cierto es algunas quiero decir tres o cuatro vale pero es que flipas aquí el precio el kilo porque esta bandejita de 250 gramos 1 99 te sale el kilo a 7 con 96 8 pavazos pero señores 8 pavazos un kilo de fresas madre mía a luz y flipos luego por aquí los kiwis mirar qué baratos yo creo que aquí hay gazapo se han equivocado me han parecido súper súper baratos te pone que es medio kilo de kiwis ecológicos 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 de origen nacional y que salen a 3 38 el kilo la bandejita está 1 69 a mi parece súper barato para ser ecológicos que cuando te dicen la palabra ecológico te meten un plumazo ahí que no veas me ha parecido muy barato yo no sé si esto está bien o no bueno por cierto si no habéis visto las noticias han bajado oliva en un montón de bueno en un montón de productos un montón ya puede ser más pero bueno pero productos de verdad que se usan la leche los huevos iremos al súper y comprobaremos que sea verdad ya está aquí la maruja dando caña bueno por aquí chispas de pollo 3 29 por aquí la longaniza fresca de cerdo a 2 49 croqueta de cocido a 3 49 la barra de pan un poco el pan también ha bajado supuestamente es que no he ido en oído todavía buñuelos de bacalao filetes de bacalao empanados es que no es nada apetitoso bueno luego vienen aquí las hamburguesas de pollo y espinacas estas que yo no las puedo ni ver 2 99 por aquí que más tenemos pechuga de pago fileteada 3 69 el kilo a 7 38 esto es más o menos lo que te gusta la pollería yo no lo veo ninguna oferta yo no sé que si en vuestra si en vuestras pollerías está el pollo más caro más caro decírmelo pero yo creo yo el pollo lo suelo comprar a las ramas y te suele costar el kilo así típico de filetes o sea camino a mí no me aparece ninguna ganga pero bueno y esto las semanas sin oferta que luego ya cuando sale la oferta te sale más barato pero bueno por aquí lubina a 374 más cosillas de aquí solamente tienen de oferta los espárragos a 2 49 lo demás nos lo enseñan que son las legumbres por ciento las legumbres también han bajado de precio vale nada más que estas envasadas yo si no las compro entonces no sé si está bien o no pero a veces no están de oferta y por aquí así que nos pongan de oferta pues son los mejillones el atún o las aceitunas rellenas los packs estos esperamos esto no lo compro allí tampoco entonces no sé si está bien o está mal lo demás nos enseñan lo que tiene esperamos son caldos de verdura de pollo tomate triturado aceite de girasol pero no hay nada de oferta y luego a ver qué tenemos por aquí el queso cortado el tierno semi curado a 269 a 10 76 el kilo sale y luego por aquí pues tenemos las croquetas de jamón curado a 99 el bacon ahumado a 1 75 cerveza de malta a 36 céntimos el vino blanco y otra cerveza por aquí el palet de san miguel el san miguel a mí no me gusta mucho a 6 22 el pack de 12 y aquí que tenemos que tenemos el queso este de la vaca que ríe a 259 yo sigo con la marca blanca me parece más barato aquí 1 29 las galletas por aquí es el agua pero con dispensador de grifillo a 2 99 el 8 litros y bueno por aquí las las la segunda unidad de precio aquí os he sacado esto del chocolate valor el 80 82 por ciento de cacao había parecido un poco caro cuando he visto aquí 270 así que maluja ha ido a comprobarlo corte inglés corte inglés ya sabemos todos qué barato barato no es 245 cuesta vale que te lo dejan a 2 19 pero que no me inflen el descuento como que costaba 270 es que esto está esta manía la tiene aldi de hacer de inflar el precio para poner los súper rebajamos y no me gusta porque hacen eso porque es que no no sé no lo entiendo bien de hoja que tenemos pues a ver el detergente de marsella 469 el papel del baño 199 aquí otra vez que han inflado precios bueno el somate este el detergente este que es claro para lavavajillas 990 costaba antes 13 con 98 si tú trasteas un poco en internet amazon por ejemplo amazon para hacer la compra tampoco barato a 9 95 sin oferta y sin nada por eso digo que es que lo inflan tanto que es que yo no sé esto es todo eso fuerte luego ya no me las creo y luego por aquí tenemos un desmodificador a 8 99 y la recarga pues a 7 99 el pack de 3 y por aquí bueno por más cosas que ha ido cotilleando vale ya sabéis que me encanta cotillear esto de los precios la crema está de nivea vale la q10 la crema facial bueno pues te pone que la primera unidad 925 y si compras la segunda que hacen un 50 por ciento y te cuesta 463 te hacen un precio medio de 694 bueno pues esto del 99 25 la primera unidad ya la han inflado vale es verdad que te sale más barato pero en primor comprar una por ejemplo en primoro en douglas 8 48 claro esto es como el 2 por 1 es el carrefour que luego tampoco te sale tan barato bueno por lo mismo aquí tenemos las compras estas de ausonia de pérdidas de orina vale aquí te viene puesto que son el pack de 10 de 10 o de 20 es que luego estaba mirando que hay unas que son de 10 unidades de 12 o de 20 vale las compresas discreet estas bueno pues trasteando igual en primor el paquete es el que es de 10 unidades vale cuesta 236 o sea que si queréis ir a primor y compráis porque cuesta 33 29 y marcaba 398 antes es muy caro muy caro 389 que me diga bueno el colgate vale colgate le diremos que vale te cuesta el precio medio 184 y luego por aquí pues tenéis las ofertas supuestamente en dodod digo supuestamente porque porque también he trasteado vale bueno a ver toy saras no es muy barato es más bien carete vale bueno pues esto estarás en la talla 4 por ejemplo que están mirando cuesta 15 99 aquí pone que cuesta estos 15 29 por eso os digo que tampoco es tanta oferta pero luego he vuelto a trastear y al campo por ejemplo pues ahí ya me he puesto a mirar el precio de unidad vale aquí te pone que la talla 3 te sale la unidad a 25 céntimos la talla 4 a 26 y la talla 5 a 28 céntimos es decir un céntimo arriba un céntimo abajo cuando tienes bebés el céntimo es un por importante porque gastan pañales vamos pero tacatá 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 así que un céntimo es bastantes céntimos al día y muchos más al mes y luego más al año así que sí 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 cuando eres madre de bebés sí que miras esto mucho porque yo me acuerdo que lo miramos un montón bueno pues en el campo tenéis todavía más baratos los dodos así que si queréis que os queda bien un al campo pues mira vale y luego ya pues por aquí ya como nos hemos flipado ya comiendo turrones mazapanes y todo lo que no somos tan para navidades pues empieza la sección deporte que tanto me agrada a mí mirar la cara todo irónico bueno pues que tenemos de todo de todo de todo para hacer gimnasio lo que nos falta son las ganas así que bueno pues tenéis aquí estas tiras así para no sé ni cómo se llaman y eso que mi hermano es entrenadora de gimnasia o sea que ahí lo dejo ahí lo dejo bueno vamos a ver barra de entrenamiento con cintas 25 euros por aquí accesorios para fitness pues si uno acuerda de saltar un entrenador antebrazos muñequeras tobilleras esto sí que lo tengo yo y eso sí que me lo pongo para cuando tengo que ir corriendo a por los niños a recogerlos y se digo bueno pues así si adelgazo tres gramos vamos bien seis euros vale los lastres esos que yo les llamo los míos son de uno un kilo y medio o sea que algo haces algo haces luego por aquí pues tener las cuerdas estas para estirar seis euros por aquí más más historias de estas bueno yo creo que esto no nos interesa mucho si queréis de esto iros al de caldón que tienen un montón de cosas bueno por aquí bueno pues aquí ya mira hasta un chaleco de estos para esto ya me da esta pereza 18 euros un chaleco con pesas no pone cuatro kilos de chaleco de imagínate se te queda la espalda maja maja luego por aquí las tobilleras de medio kilo esto esto es una caca esto esto no hace nada medio kilo no es nada por aquí mancuernas de un kilo guantes de medio kilo también por aquí mirar yo me quedaría con el masajeador este entrenamiento de mano las cintas de fitness almohada de equilibrio anillo de pilates 8 euros cada cosa por aquí más cosas pues mirar la bici está para dar pedales las pesitas estas de la mano el balón de pilates esto lo usan mucho las embarazadas que van a punto de parir pues mira lo tenéis a 10 euros la alfombrita estábamos las cerillas 15 euros que es todo de gimnasia el step este 22 euros marcha al ecos a mi esto me da un poco de pereza esto lo vamos a pasar es que no me interesa luego por aquí mallas 8 euros aquí el top 10 euros camisetas a 6 euros zapatillas 22 euros del número del 37 a 45 y luego seguimos seguimos con la ropa deportiva el pantalón 17 euros pone que es soft sell o ajuste óptimo gracias al elastano de la s a la xl chaqueta de estar de chandar que me pongo yo 17 euros por aquí chaqueta deportiva bueno deportiva sí 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 nada más que es un poco fea mira por la acerco no sé parece más bien un polo de colegio que sí 14 euros el pantalón deportivo esto esto sí que no me gusta mirar los tobillos aquí pasar frío no 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 10 euros y bueno por aquí pues chanclas de estas para ir al gimnasio cuatro euros los calcetines las chanclas están baratas para ir al gimnasio con el material ligeros para ducha o piscina del 37 45 y luego ya pues no sé cómo viene la vuelta al cole ya el lunes que viene por eso que hay que comprar otra de material y yo no me he enterado no lo seamos ni que ni que no se pudieran usar los bolis que han usado hace dos semanas pero bueno pues nada tenéis plastificadora agendas por aquí plastiquitos de estos para ordenar todo por aquí un montón de bolis de rotuladores mira bolígrafos el pack de 46 euros rotuladores 5 euros 24 el boli con de los que se borra con la goma el pack de 4 1 99 bolígrafo borrable de gel 169 más bolígrafo más bolígrafos de punta fina ya terminamos y por aquí pues más marcadores de estos los por si del tip es letras por aquí estos son clips de distintas unidades 99 céntimos y luego ya por aquí la fiambrera está que haya salido varias veces a 15 euros que es la que tiene pone potencia de 40 de bajo cuánto 40 voltios de bajo consumo válvulas de expulsión de vapor extraíble está 15 euros vale luego por aquí esta medidora de estas no báscula digital de cocina con pantalla lcd un litro y medio vale de capacidad 22 euros y luego ya por aquí el recipiente este de vidrio con tapa que estos están súper bien bolsa por cierto he visto en las noticias antes que van a cobrar un nuevo impuesto al plástico este que no es reutilizable así que a ver si la gente ya se conciencia muchísimo más en que tenemos que usar bolsas de tela que va a ser súper majo y bueno por aquí cuchillos 3 euros y aquí a la vuelta pues tenemos algún producto ecológico pero yo esto no consumo esto estas cosas así tan raras no se pone a calle en polvo imagino que este será como el colacao no es que esto no lo he probado yo nunca luego alternativa al huevo en polvo 169 es que tampoco lo he probado eso algas deshidratadas esto ya sí que me niego porque las algas a mí en la playa ya me daban muchas que te como para comérmelas no para integrar el de centeno no me gusta el centeno a unos 149 y por aquí base de base de pizza keto a 279 así que bueno pues tenéis un poco por aquí los suavizantes que dicen que son la leche yo no uso suavizantes de los tampoco puedo decir unos 69 y con esto y un bizcocho os voy a dejar y mañana seguiremos así que espero que os guste el vídeo y nos vemos chao